Hola mis amigos, bienvenidos a este es su canal, Michahuay Hoy les muestro la Ciudad de México, aquí estamos en Nezoka Vamos a grabar esta iglesia A ver que nos cuentan de ella Y mis amigos ya estamos aquí cerca Una catedral No se cuanto tiempo tenga esta iglesia, pero vamos a preguntar Vamos a ver que nos cuentan de ella, espero que si Encontremos una persona que sepa Y no nos chore, muchas veces así pasa Wow mis amigos, miren nada más Que hermoso Miren nada más No se si es el Cristo, no lo sé Pero sin lograr duda es hermoso Juan Pablo se volvió Miren esta es la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe Virgen de Guadalupe, San Joaquín Santana, Sagrado Corazón de Jesús Miren, esta iglesia señores está grandísima Se me hace como si fuera la Basílica de Guadalupe Wow, cuántos años Guardan estas capillas Guardan estas capillas Miren, esta es la capilla de San Pedro Lo tienen cerrado Por seguridad para Resguardarlos Lo que hay adentro No se lo roben, me imagino, no sé Pero muchas imágenes que no alcanzo a percibir quiénes son Wow Se imaginan para hacer todo eso Este es un altar De retablo Del divino salvador Bueno, mis amigos Llego al final de este video Y Chihuahua Se despide de ustedes Esperando a que les guste este video Me quedé sorprendido Lo grande que está esta iglesia Todos los recuerdos Que hay dentro de ella Vamos grabando desde la Ciudad de México Sin lugar a dudas Podemos No aburrirnos en esta ciudad Se despide su Chihuahua Suerte y a la próxima Invitándonos a que se suscriban Este es el canal Mi Chihuahua